No voy a matar al Huyi No le he gastado la mierda Porque hay un Tato que me va a cortar Igual tira Effie ahora No quiere tirar nada Es como odio a Morgana, tío No me quiero hacer capa de este game La capa esa de las mitigaciones Y si me hago el Gladi no tengo Binding Para el late Y no tengo mitigaciones Entonces me voy a hacer el Oni y ya Yo, Rodeno Muchas gracias por esos 30, tío Familia, hoy se cena Julio 69, spin Hoy se cena, de hecho se cena, sí ¿Qué te pasa? El Merlin no ha hecho todo al revés, tío Es un bot o qué Diablo Puto Martín, tío Aquí se ha pillado un Fenrir He puesto la estancia arcana que es la peor En Erlin, tío Este vago no sé por qué coño no le he quitado nada, tío Pero me está reventando a básico Yo, Teta, bien sexy ahí Muchas gracias, Teta, por los 23, tío No, 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 no ¿Qué es el Monchito? Mi tam derecha Sí ¿Me vendrá el Tana? No creo, ¿no? Tiene un Blink, ¿eh? No está en medio A ver si Sí que se ha escrito ¿Por qué no se me ha cancelado el 1, tío? Bueno, creo que metiéndome en la torre le baiteaba que no tirase el salto fuera ¿Qué dice Iván? ¿Qué pasa, vado? No invadimos contra Fenrir Dados ni de coño, ¿no? ¿O sí? ¿No? No, bueno, sí, sí No tiene bis Vale, vale ¿Qué me subo a la ulti? Vale, falta No, 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 no Ok Nice Buena el Blu, ¿eh? Eh, sí, dale No, 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 no Esto es un milagro, ¿eh? Tres minutos y nadie se ha muerto en nuestro equipo Eso parece, sí Nada, todo puede estar en mi jungle Está te agarrado un por si de acá Aquí lo he escuchado Bueno, bueno ¿Qué está haciendo esto? Ok Estoy un poco lobo Ok Práctica la arte ninja de silencio ¿Dónde está mi dinero? Iván, te iba a voltear Pero luego hizo el puto de eso El Fenrir D ¿Qué entretenido el Fenrir Gameplay, eh, chavales? ¿Te mola o qué? Llenos Con 20 segundos de delay, para, picha, porque si no estoy aquí bombado, vamos a perder igual. Estima estamos en 2.500 de él. Sigue. Igualmente, sombra, hermano. A gorra de nubes, ya no hay gorra de nubes, la he tirado. No tiene mana para el 1-1 ulti, ¿no, verdad? Este es mi final formato. Estoy en el camino a mí. ¿Para el troleado aquí? Yo sí que he troleado. Espero que el Tannator no sea round. No, no tiene ulti. Nada. Está aquí, está aquí, ¿eh? Sí, sí. Cuenta si se ha volcado el español aquí en su directo francés, picha, porque yo no soy español. O sea, no soy francés. Y su mi idioma es francés, tío. Creo que es bastante claro. Vale, bien. Ulti down defender. Tiene ya beats. He robado a Blue. El Penryl va con Buil full mitigaciones, supongo. No sé si adoro o odio los sonidos de Shaq King. Es una copia de la otra que me gusta a mí. Por lo tanto, me gusta. No me gusta para nada, la verdad. Evidentemente hay mejores, pero... No tengo ulti, pero voy. Ya, el Bout tiene beats. ¿Lo matas? ¿La caída, tal vez? Creo que el Ares lo mata, ¿eh? No tiene beats, ¿eh? No. Ay. Bueno, va. Mejor. Cáncela. Le va a agazar el beats ya. Ni eso. Ok. Increíble. Le coleo. Cáncela y ultea igual. Genial. Picha, pero... Me muere el Merlin, ¿o no? Yo, Welchu. Muchas gracias, Maravilloso 23. Muchas gracias, Maravilloso 23. ¡Guérrez! ¡Ah, todo detrás! ¡Qué es eso! ¡Poso like! Me hace mi Ares, tío. Estaba enfermo la Ares, tío. La verdad que me quita excesivo, tío. Como odio hasta dices que no me corean donde están, eh. Que no quiero arrancar, te lo juro. Estás en la jungla izquierda. Por eso te... ¿El qué? ¿Pero este qué? Estás en la derecha. Joder con los LPPs, tío. Tengo ulti, tío. Estoy pokeando. Tiene beats, no tiene salto, no tiene beats, eh. Y ulti. Déjamelo. Julio? Sí. ¿Qué te diga, pichada? Que ya te veía ahí con el 2. Pero, cabrón, si me he apartado ahí de todo. A ver, esperando que viniese una ulti de nada, ¿todos? ¿Eres un ladrón o qué, Dani, tío? Es un ladrón, tío. Pero si me lo pides, te lo dejo, tío. No pasa nada. Estoy paniqueado, es literal, eh. ¡Eres un juleo! ¡Eres un ladrón, tío! ¡Eres un ladrón, tío! ¿Sabes quién está muy bien? A mí también me gusta, tío. El problema es que... No la tengo. Eso iba a preguntar yo también, Bear. No me ha quedado claro al final si era el martes o el miércoles. Creo que era el miércoles, ¿no? O en mañana ya. O sea, sé que en viajar ha viajado ya. Tampoco sé cuándo vuelve. Es el 22. O sea, el miércoles. Hoy es 20, ¿no? Hoy es 20. ¿En dónde lo transmiten? En mi streaming. Hoy es 20. Hoy es 20. ¿A qué hora? Pues a la hora que empiezo yo streaming. ¿Y esos lags? ¿Suspidium? ¿No? ¿El Fenrir o qué? Sí. ¡Ultidad! ¿Y el Ares este? Es mejor tumbar a la torre, pero es que quería el... ¡Pero cabrón! Pensaba que no lo mataría con eso. La Morgana no sé dónde está, eh. No sé, pero Zorro HD está chaseando al Ares. Como le dé el 1, lo voltea. ¡Hostias! Bueno, pues muerto, Dares. Hago los muertos del Merlin, tío. No sé. ¿Qué hace el qué? No tengo blinky. Tiene un blinky. Yo, Mash. No tiene última Morgana. Tío. Cuidado. Ehm... Muchas gracias, Mash, hermano, por esos 4 meses, tío. Que majos, tío. Ja. Eso por la kill, tío. Ja, ja. El Dany, tío. Estaba en deuda conmigo Desde lo de la kill, ¿eh? Debo ir a la kill de que era Si me cargaba, tal Faltan aquí, ¿eh? Tengo ulti No tengo blink, ¿no? Lo he escuchado tirar el 3 por aquí Está aquí ¿Cuánto dura el 2, picha? Uy Dios, vaya de rape, cabrón Mira, te puede caer, ¿eh? Ah, no, lo veo desde aquí ¿Tendrá bits este o no? Tendrá Pues no Para mí Te matamos, ¿eh? ¿Tendrá bits? Tendrá Cuidado, mire, que me salgo Tendrá un king también, ¿eh? ¿Pich? ¿Pich? ¿Yo dejé de fallármelo? Me piro, teo Que no me piro de ti, teo Hasta luego Me piteo prácticamente a la muerte, tío Te tengo la mano fría, tío Sí, eso es eso A tuve la paz, a mí está todo Probaste cama solo El cama está baneado, hermano Con Incien en el competitivo Vas a esperar un poco Para coger más ritmo Que va, hermano Yo estoy activo ya En cuanto empiece el competitivo Pues empezaré el guay yo también ¿Por qué el Dani habla francés? Picha, ¿por qué habla francés, tío? Es que vaya pregunta ¿Y tú por qué hablas español? Pues porque hablas español Hablas español Si hablasen español Pues tendría más audiencia Puede ser Así que ya sabes, Dani Fabila He roto medio Ni data Ni idea Bueno, el Tato Sin bits Voy a gastarle bits a Morgana Maybe Voy a matar al Juyi No le he gastado la mierda Porque hay un Tato Que va a cortar Igual tira Effie ahora No quiere tirar nada Es como odia a Morgana, tío Vamos a matar a Ars ¿Viras a medio? Sí No tengo bling No, yips Cuidado Vale, el Gepi Ahí Nice No tengo que salir Cuidado Me puede blingar un Tana O algo Me puedo baitear Si quieras Buena suerte Es imposible Es imposible Yo, Alex EHH Esta Miguel Onkop Tiene ya nombre Muchas gracias, hermano Voy a hacerme Me la re linda Es imposible Es imposible, loco Yo, Upani O ya la moviera mi T-Y-R-A Sí, pero con mando es complicado Pero me defiendo Muchas gracias, hermano Por eso, 17 Estaba claro que iba a venir el Tato Con bling La pregunta era ¿Dónde y a quién? En la Morgana están ¿Qué? Te informo Bueno, te sube la pinga Por lo visto Me he hecho un rally Que al final No sé si es lo mejor Pero Como no me hago la capa Pues necesito algo de cool Como sale tu dúo en Twitch Renegan con dos treses Ha de streaming ahora Por si le quiere insultar Ah, sale ulti al Tato Ya Dale, pío Está troleando, está troleando Dale, pío Dale, pío No tengo Twitch, eh Muy bueno Ay, izquierda Y luego va a quedar muy Vamos a fire Yo, Pablo Muchas gracias, hermano Por esos seis meses, tío Deberíamos ir al fire A ver si puedo robarme una wave en medio O algo Ah, tenemos Ishtar, Mercury y Merlin Y realmente reventamos El fire Tengo full loot son también Julio, recuérdame Minuto 18 Vale Quiero ver algo Mira, a su vez hay short Q o lo que sea, eh Quiero ver ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Me da igual si es una short Q o lo que sea Dame 5 minutos Tengo que ver algo Ah, sí, sí, vale, vale 3 Yo explico de mientras lo de la comida es Y yo que lo que con el fire Ok Vamos derecha ya, ¿no? Cuando alguien muere, ¿no? ¿Se hace con algún personaje? Bueno, si Bamanas tuviese up Up en el meta, me refiero Pues se haría, supongo, con eso Es que no veo ningún value Con cualquier otro pick Vamos a ir, ¿eh? Por lo que ya en Bluestone son de habilidades Bamanas es el único medio mixto así, ¿sabes? Con Belona no se lleva Bluestone ¿Es lo medio, eh? Vamos a ir a la penia derecha ya Ah, ok Activa el Jouji Mira el Jouji sin Relix Tío, medio básico aunque sea Gracias Gracias Nice Tengo Blink yo todavía No fallas el 3 Gracias Ni idea, Leonel, hermano Tío, la gente por qué están tontitas, tío Quiero ir a ir a esa mierda, hermano Tío, ¿qué cojones acabo de ver, tío? Fue muy buen gameplay, la verdad Buen resubido Así se juega con Tier Qué bueno que es Julio, por Dios Y cómo juega también Que va, soy una persona muy mala Queda la pantalla cargada Pero no inicia la partida A lo mejor es que están baneados Vale, bien, 51 Not bad